Hola amigos, yo soy Carlos Laoth, les mando un saludo a todos los que ven y leen bajo los reflectores. Pues me he sentido muy libre, afortunadamente he tenido la dicha de dedicarme a lo que me gusta, que es la música y de escoger también mi repertorio y esta canción pues me va muy como anillo al dedo porque soy una persona muy libre, muy viajera y me gusta mucho plasmar esa esencia de mí en mis canciones. Para mí es una sorpresa porque se lanzó en junio del mes pasado, donde celebramos pues el orgullo. Yo soy partidario de expresar la opinión, la filosofía, la postura de cualquier movimiento filosófico o político y esta canción pues como tú dices mucha gente la ha tomado como un himno para poder liberarse de cadenas o liberarse de pensamientos que no los dejan ser. Entonces yo soy partidario de poder expresar a través del arte, que es mi caso, pues nuestra ideología y pensamientos. Todos los artistas buscamos una evolución. En aquel tiempo pues estaba proponiendo música basada en los 80. Ahorita me estoy yendo un poco más atrás. Libre es una canción donde puedes escuchar muchos sonidos setenteros, cuerdas, funk. Es pop finalmente, pero estoy buscando siempre algo innovador y algo que pueda resultar en una tendencia. También escucho mucha música internacional que me nutre mucho como cantante. Y no nada más es copiar o simular algo que esté en tendencia, sino aprender y aportar lo tuyo para poder ser genuino y que al público le llame la atención. En este caso creo que estoy haciendo algo muy congruente con mi esencia, con lo que soy. Y Libre es totalmente Carlo Lauz. Me involucro muchísimo desde la canción, vamos, la producción, todo lo que hay detrás para prepararla y la imagen que queremos proyectar tanto en las fotos como en el video, como en las entrevistas incluso. Quiero que la gente me conozca a través de la música, que es el primer filtro, pero también a través de estas entrevistas donde se pueden dar cuenta que soy una persona como todos y que me gusta, vamos, tratar de conectar con el público, no nada más a través de las canciones, sino a través de este diálogo donde muchos se pueden sentir identificados con mi forma de pensar y mi forma de ser. Es muchos retos, como tú dices, vocalmente es una canción difícil de cantar, entonces eso incluye una preparación previa, también el poder despojarme de muchas cosas que a mí me resultan muy cómodas como cantante y como artista y de repente atreverte a hacer algo diferente, como en Libre. Por ejemplo, en el video donde me ves ya un poco más libre, con más colores, con glitter incluso, vamos, se puede ver que hay una evolución y un despojarme de muchos tapujos, de prejuicios para poder expresar lo que soy a través de esas imágenes y también el atreverme a tocar nuevas puertas, por ejemplo, en los centros nocturnos, en los antros, en las discos, se está tocando mi música porque mi equipo y yo nos hemos acercado a ellos, hemos presentado el material y afortunadamente lo han recibido, entonces para mí es una gran sorpresa que mi música esté sonando en los antros, pues es algo que de verdad me enorgullece porque es un gran paso para poder seguir expandiendo mi proyecto a otros lugares, no nada más a la radio o a la televisión o a las plataformas digitales, sino también que en un antro se escuche mi música y la gente la baile, le haga un shazam, la comparta, entonces la verdad estoy viendo resultados en muy poco tiempo y agradecidísimo por la aceptación del público. Coautoría, la verdad es que todas mis canciones tienen inevitablemente una esencia de mí y un poquito del productor, un poquito de otro compositor, de toda la gente, es que es un equipo muy grande, no es Carlo Lab nada más, hay mucha gente detrás que viste mi proyecto y son verdaderos astres de la música y el resultado final no puedo decir que es solo mío, la verdad es que hay mucha gente que está detrás y es un equipo sólido que está colaborando constantemente conmigo. En muchos sencillos más vienen presentaciones en vivo que hemos a veces tenido que posponer por las cuestiones actuales, pero afortunadamente ya hay esta oportunidad de hacerlas y pues medios, seguir componiendo, seguir nutriéndome de otros productores, de otros músicos para que esta evolución que tú notaste, por ejemplo, se siga viendo a través del tiempo y de las canciones nuevas que vengan. Claro, ahorita estoy muy enfocado en el español porque creo que el mercado latinoamericano es muy importante, es una plataforma esencial para cualquier artista y ahorita estoy enfocado en hacerla crecer en español, pero en el momento que se acerque alguien o algún otro artista que quiera colaborar y podamos hacerlo en otro idioma de los que me encantan hablar, se dará la oportunidad de hacerlo. Pero ahorita estoy enfocado en español. Viene una presentación en dos, de hecho, en Querétaro. Una es para medios de allá y otra es para un club nocturno, un antro. Va a ser mi primera presentación en antro, entonces sí estoy un poquito nervioso porque es un público exigente, pero vamos a estar el 5 de agosto y el 11, 12, por ahí. Les fallo, pero ahí en mis redes sociales voy a estar posteando la fecha exacta para que me vayan a ver si están cerca y próximamente también tendremos algo acá en la capital, acá en Ciudad de México. Muchos aprendizajes. Primero que nada saber que hay un nicho, que es el público LGBT, que me volteó a ver, que realmente no, o sea, se habían mandado mensajes, por ejemplo, en el video de Tren Ligero, guiños, vamos a decir, como para decir, chicos, aquí estoy. Pero con este video sí fue como más directo y la verdad, la aceptación y el recibimiento fue increíble. Entonces, bueno, estoy muy agradecido con ellos. Me he llevado un aprendizaje de abrirme a más géneros, a más música. Esta vez solté un poco el control, ¿sabes? Siempre, como tú lo decías en los videos, soy muy protagonista, me gusta mucho dirigir, controlar. Y esta vez como que sí solté y dejé que el equipo pusiera más de su cosecha y que ellos me vistieran y que ellos me dirigieran y salió súper bien. Creo que es mejor un trabajo en equipo que cuando se inclina más en lo que tú quieres y en el yo y en el ego, es mucho mejor cuando todas las partes involucradas participan y ahí está el resultado. A todos los espectadores de Bajo los Reflectores, yo soy Carlo Louth, síganme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba carlolouth. Y en las plataformas digitales más importantes como Spotify y iTunes pueden encontrar mi música, así como los videos en YouTube y mi página oficial que es www.carlolouth.com. ¡Gracias!